Este es un gol con Neuer número 1 desde un metro, nooo, como la he fallado Y este es un gol con Donnarumma desde 99 metros Hoy la camiseta de los jugadores marcará la distancia desde la que tengo que hacer el gol Vale, ahora si Neuer un gol desde un metro, siiii, bieeen Y esta ruleta será la que elija al jugador con su número Pero solo tendré 5 intentos para marcar con cada jugador que me toque Si marco la barra subirá, que el objetivo es llegar a 250 puntos Pero si fallo los 5 intentos tendré que comer salsas cada vez más y más picantes Hasta si al final del todo no consigo llegar a los 250 puntos, comer la salsa más picante de todas Vale, ya estamos en la ruleta, gira un jugador de número alto, por favor ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, 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 Estefan Badgetich Badgetich era un pivote con 52 de tiro, que llevaba al número 43 del Liverpool Vale, aquí está Badgetich, tengo que marcar desde aquí el primer tiro No, no, esto no va a ir bien, no va a ir bien Literalmente el primer tiro había ido a las manos de Ederson Es que tiene 50 de tiro, pero ¿cómo va a marcar desde ahí? A ver, vamos de vuelta ¡Badget! No, además me había saltado la línea, me había pasado la línea Aunque la tercera fue buenísima ¡Uf! 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 ¡Si la llego a marcar! ¡Si la llego a marcar! No sé si voy a tener una mejor que esta Pero enfrente teníamos a Ederson, un porterazo Aún así, ¡vamos Badgetich! ¡Vamos! ¡Vamooooooos! No, otra vez al medio, solo me queda una oportunidad Si no marcamos gol en la siguiente oportunidad voy a perder 10 puntos Los cuales no tengo Y encima voy a tener que tomar la primera salsa picante Y esta iba a ser nuestra última ocasión A ver, a ver, voy a hacer el truco, el doble R1 ¡No, no! ¡Se va fuera! ¡Noooooo! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acaba de hacer Badgetich? Recordad, tiene 52 de tiro y ha marcado es de 43 metros Gracias a este auténtico golazo de Badgetich Y vamos a ganar 43 puntos que sumando lo que teníamos se nos quedaba con 44 ¡Ojo que puede que nos salvemos! Y este ha sido el primer gol, pero los siguientes goles van a ir siendo más y más difíciles Con números muy altos Y no puedo perder el reto Porque si no tendré que comer estas guindillas picantes Que literalmente son de las comidas más picantes del mundo Así que ya estamos de vuelta en la ruleta ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Número alto, por favor! ¡Número alto! ¡No! ¡No, Jude Pelinga! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bellingol era uno de los peores jugadores que nos podían tocar en este reto Porque literalmente tiene el número 5 Va a ser muy fácil marcar con él Y claro, nos va a sumar muy pocos puntos ¡Mirad, mirad, ya está! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He metido demasiada potencia, creo, eh Aún así el tiro lo había hecho mal Porque lo había hecho desde 10, 9 metros Y la distancia tiene que ser 5 Bastante más adelante lo que había hecho Bellinga ¡Ojo, está así! ¡Bellinga! 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 ¡Goool! Aunque tampoco me podía alegrar tanto Porque solo nos subía 5 puntos Era muy fácil este gol, era muy fácil Aún así necesitamos en el siguiente un número alto, por favor Número alto, número alto ¡Por favor! ¡No está bajando! ¡Vinicius Jr.! ¡Bueno! Vinicius es el número 20 del Madrid Tenemos que marcar un gol con él desde 20 metros No nos viene mal que nos sumen 20 Eso sí, tenemos que marcar gol con él Porque si no lo hacemos nos van a bajar 10 puntos Y obviamente el gol hay que hacerlo dentro de los 5 intentos Lo digo porque Vinicius no tiene el mejor longsuit del juego Y eso se vio en el primer tiro que hizo ¡Vamos Vinicius desde aquí! ¡No! ¡Han larguey en la primera! ¡No! El problema vino que en la segunda y la tercera lo fallamos Yo pensaba que de 20 metros iba a ser muy fácil Se nos está complicando bastante Si no lo conseguimos nos van a bajar 10 puntos Así que... No, 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 por favor Y además tendría que tomar picante ¡No, no, 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 no! ¡Vamos Vinicius la cuarta! ¡No, no, 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 no! Solo me queda un tiro ¿Por qué no me ha acercado más a portería para tirar en esta jugada? Me podía haber acercado mucho más ¿Por qué le doy de estar lejos? ¡La distancia es perfecta! ¡Dale Vinicius! ¡Para adentro! ¡Vamos! Menos mal que no tengo que tomar picante por ahora La distancia al gol había sido perfecta Lo único me preocupa un poco Porque si es de 20 metros ha sido difícil Imaginaros después Quizá lo de Badgett solo ha sido suerte Y volvemos a tirar la ruleta Donde necesitábamos un número como el 80 99 O el 70 de Alexis ¡Dale! De Clan Race el 41 Está muy bien, está muy bien Está muy bien, está muy bien De Clan Race era el número 41 del Arsenal Eso sí, De Clan Race tenía 67 de tiro ¡Uh! Pensaba que tenía más Aún así no creo que vaya a haber problema Esto va a ser fácil Va a ser fácil, ya veréis Estaba muy confiado porque anteriormente Con Badgett que tenía menos tiro Lo habíamos completado ¡Vale! ¡De Clan! ¡Uy! Todavía me puedo adelantar más O sea, tengo que tirar más para adelante Literalmente estos son 41 metros ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡De Clan! ¡El otro parador! Esta ha ido buenísima Entraba por la escuadra Lo único, la tercera tiramos Y rebotó en un central Y la cuarta ¡Uh! ¡No! ¿Pero quién es este portero? ¿Quién es el portero? El Chelsea tenía que Parrizabalaga Que no paraba de pararnos Solo me queda una oportunidad No podemos perder, ¿eh? Si perdemos me bajan 10 puntos Y tengo que tomar salsa picante ¡Vamos de Clan! ¡No! Kepa me había parado 4 de los 5 tiros Y el otro un jugador del Chelsea Obviamente nos iba a tocar castigo Hemos fallado la primera Así que vamos con el primer picante Vale Vamos con la primera Se supone que es la que menos pica Y esto va a picar muchísimo Después de beber leche Me alivio un poco Pero ya estaba llorando Con la primera salsa Me parecía buena la opción De Clan Race Pero me da que no No nos ha salido bien Además pasamos de 69 puntos A 59 Nos toca sacar algo Muy, 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 muy bueno En la ruleta Así que Por favor Un Alexis Sánchez Media 70 Me vendría increíble Pero parece que la ruleta Por fin nos escuchó Sí, sí, sí Está arriba 49 Garnacho Bien, 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 bien Es obvio que va a ser dificilísimo Porque si con The Clan Race No lo hemos hecho Con Garnacho va a costar Todavía 8 metros más atrás Y vamos a tener que marcarlo Prácticamente desde el centro del campo Pero es cierto que necesitamos Sumar puntos muy rápido Y Garnacho Al ser el número 49 del United Nos venía increíble Aún así este era el quinto jugador Todavía íbamos a intentar Marcar goles desde más lejos Con números más altos Y la dificultad El gol de Garnacho aumentó Se lo tenía que marcar A Ter Stegen De los mejores porteros Que hay en el juego A ver Garnacho Directamente en el saque No, es que claro Va a costar mucho Que haga bien el tiro El primer tiro había sido horrible Esto pintaba muy feo Pero va, va, va Garnacho No nos podemos rendir Y viendo que el segundo intento También nos fue horrible Vale, voy a cambiar la táctica Me voy a tener que poner Justo aquí Estos son 49 metros Y pegarle sin carrerilla No Solo nos quedan dos intentos más Madre mía Pero claro Si tirábamos en parado La fuerza que cogía el balón Era horrible Pero claro Se me iluminó la bombilla Vale, creo que puedo tener Un muy buen método con Garnacho Es correr, correr, correr Por la línea Y aquí a un metro Pegarle Oh, oh Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Me tengo que ir Me tengo que ir de la habitación Después de este tremendo colazo Esto que acabo de aquí Esto que acabo de hacer Esto que acabo de hacer Es la única, única, única forma Que existe de marcar Desde 49 metros Porque en parado Es imposible A partir del medio del campo No se puede chutar bien Se te van Al espacio el balón Y la única forma de tener carrerilla Y venir en carrera Es correr por la línea Al centro del campo Y pegarle Yo creo que vuelvo a intentar este gol 80 veces y no me sale Eso sí Esto ha sido muy difícil Con el 49 No sé si quiero que me toquen El 80 O más difíciles todavía Aún así es el momento de celebrar Porque tenemos 108 puntos Gracias a estos 49 Que nos ha dado Garnacho Vamos bien yo creo Aún así Volvemos Por favor Un jugador con el número 20 Y algo Me vendría bastante 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 bien Oye Messi con el 30 Messi con el 30 Perfecto 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 Me gusta Messi con el PSG Jugaba con el número 30 Porque Neymar tenía el 10 Claro Messi es una carta Con muchísimo tiro Va a ser muy fácil Vamos Messi Lo hacemos a la primera Uf Qué parado El portero ha sido muy buena La parada Bueno va No ha sido la primera Pero vamos a marcar la segunda Tira Otra parada más No para No se nos puede complicar Con Messi por favor Vamos de tribela Qué parado Me estoy empezando a preocupar Porque solo nos quedan Dos tiros por hacer Y el cuarto El portero nos la volvió a parar No 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 Tenemos un problema Solo tengo una oportunidad más Y aquí está Messi es todo o nada Gol 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 Vamos Messi Vamos Menos mal Me veía afuera Pero gracias a este gol de Messi Volvimos a la ruleta Ujú Vamos arriba 66 Alexander Arnold ¿Cómo voy a marcar con Alexander Arnold? Hasta ahora todos los goles que he marcado Han sido desde el campo rival Hasta el de Garnaccio Con 49 metros Era desde el campo rival Donde nos dejaba pegarle con potencia Ahora nuestro campo Ya no nos deja El gol era mucho más atrás De lo que había sido el de Garnaccio Exactamente desde aquí Vamos Vamos Arnold Dale Uf Creo que va No va muy poca potencia Así va a ser imposible marcar El segundo sí que es cierto Que fue con más potencia Las manos del portero Muy fácil Muy fácil Necesito a Alice No Pope es el portero Necesito que Pope cante Vamos con el tercero Más fuerte que el anterior Va buena Va buena Otra vez a las manos de Pope Necesitamos cambiar de estrategia Así no vamos a llegar a ningún lado Así que la nueva estrategia Era tirar desde el centro Para que el tiro hiciese menos distancia Vale A ver Vamos por aquí Desde aquí el tiro Va a tener que hacer menos distancia Así que dale Dale Ha tragado Ha tragado El portero Ha tragado Ha tragado Ha tragado Ha tragado Gracias portero ¿Cómo cerebro el gol? Abraza a Alison Abraza al portero No, no me deja No me deja No sé cómo celebrar un gol desde aquí Ha sido el gol más bonito que he marcado Hasta ahora Ha sido perfecto Mirad desde dónde Y gracias Gracias Pope Muchas gracias Muchas gracias Literalmente había sido el mejor gol De lo que llevábamos de reto No pensaba que se podía marcar un gol desde ahí Obviamente nos sumamos 66 puntos Que nos venía increíble Y estamos más cerca de completar el reto Ahora Suerte en la ruleta por favor Pero no se hizo real Toni Kroos No Solo es un más 8 Toni Kroos era el 8 el Madrid Solo nos iba a sumar 8 puntos Y a ver Si el punto de penalti son 11 metros 8 metros es bastante más Bueno Exactamente 3 metros delante Va a ser muy fácil esto Vale, vale, va Toni, 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 Toni La tienes No ¿Cómo falló eso? No se lo cree ni Kroos ¿Cómo falló eso? La distancia había sido perfecta El lanzamiento Obviamente no Ahora sí vamos Toni, paradigna y dale Ahí está Perfecto A ver No lo puedo ni cerrar Porque es que no era nada, nada difícil Así que una vez completado el gol Nos subimos 8 puntos Pero claro Lo malo es que solo nos faltan 2 jugadores por marcar Y necesitamos 46 puntos Es decir Necesitamos algo alto por aquí No, no, no Esto es demasiado arriba No Lukaku el 90 No, esto es demasiado arriba ¿Cómo voy a marcar desde 90 metros? Lukaku era el número 90 La Roma Nos iba a dar 90 puntos Ahora bien 90 metros Es una auténtica locura Eso sí Si marcamos el gol Nos va a subir 90 puntos Y habríamos completado el reto Y nos sobraría un jugador Eso sí Si no lo marcamos Nos van a bajar 10 puntos Que nos va a dejar en muy mal lugar Por lo que en el último jugador Tendríamos que marcar un gol Desde muy lejos Y además Si no consigo marcar este gol Con Lukaku Tengo que tomar un picante fuerte Esta es literalmente Desde la distancia Que tenemos que marcar con Lukaku Pero si le doy sin carrería No va a llevar fuerza Así que vamos La caca No, necesitamos mucho más fuerza El primer tiro de Lukaku Había sido un auténtico desastre No habíamos pasado el medio campo casi El segundo llegó un poco más lejos Pero seguía sin valer La verdad estoy un poco desesperado No sé qué hacer con Lukaku Porque no hay forma de que llegue Así que decidí darle con bote Vamos Llega más No Necesitamos literalmente Que no haya portero Porque si hay portero No la vamos a marcar Y en el cuarto intento Obviamente no volvió a salir Vale Solamente me queda un intento Lo que voy a hacer Va a ser esperar hasta el minuto 90 Que su portero ataque Así No va a tener portero el rival Nosotros desde nuestro área Le vamos a pegar con la caca Y vamos a marcar gol La táctica estaba bien pensada Así que no hubo ningún problema En esperar los 90 minutos Y ahora el minuto 89 Y Majinan subió al ataque Vale Es ahora o nunca No quiero picante Tiene al portero ahí en el área La caca está aquí Perfecto Voy a traer a la caca Más por aquí Ahí 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 La caca Así que retrocedimos Hasta los 90 metros Con la caca Y era el momento Todo o nada La caca La caca No ha pitado el final Era gol Era gol No 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 Era gol No me lo podía creer Pero por qué me han pitado el final Por qué Fijaros cómo iba el balón Es que era gol Era gol Iba perfecta No creo que mala suerte La táctica que habíamos ideado Fue perfecta Pero el tiempo no nos dejó Por lo tanto Toca castigo Y tenemos que bajar 10 puntos Esos 10 puntos nos dejaban muy mal Habíamos perdido el siguiente reto Así que era el momento De la segunda salsa Que de los 3 tabascos que existen Este era el más picante Y obviamente yo tengo este El más picante de los 3 Madre mía No Esto es una locura Esto es Esto es una locura Esto es una locura Ya tengo la cuchara llena por aquí Vamos Esta duele Esta duele Esta duele Creo Lo único Me pica mucho la garganta Pero creo que estoy bien 5 minutos y seguimos Pero realmente No estaba nada Nada bien Ahora mismo Para ganar Necesitamos un jugar Con más del número 56 Me vendría increíble Alexis Sánchez Por favor Y obviamente Como lo habíamos pedido Se cumplió Si, 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 si Que suerte he tenido Que suerte Bien Alexis Te quiero Vamos a tener la opción De completar el reto Eso si Tenemos que marcar con Alexis Desde 70 metros Más difícil que Arnold Y Alexis tiene peor tiro Que Alexander Arnold Vale, dale, dale Alexis Pero quita en el medio Porque ese tipo no se ha quitado Si es que normal que no llegue Tiene un tipo delante A segundo intento Alexis No, que ha sido eso Pero que ha sido eso La portería está en el otro lado Pero el tercero ya fue mejor Vamos Alexis No va tan No va tan poco buena Me está costando bastante Más que Arna Por eso cambié totalmente De estrategia Cambio estrategia total Veo que sin portero No se lo voy a marcar Por lo tanto lo mismo Que con Lukaku Pero calculando bien el tiempo Iba a esperar hasta el minuto 90 Que su portero atacase Y así nosotros Desde 70 metros A portería vacía a marcar Y todo salió como lo planeado En el minuto 89 Teníamos un córner Es todo o nada Vale, a ver Por el córner mal Ya me voy con Alexis Bien, bien, bien La tienes Estamos solos Alexis Este está aquí No llega No llega No Lo hemos intentado Hasta el final Pero No lo hemos conseguido Por muy poco Toca el castigo final Toca probar esto No sé en qué momento Me he metido en este lío Se supone que metiéndole Un mordisco a esto Ya pica más Que cualquier picante Va, muy poco Muy poco Al inicio no me hizo efecto Pero Uh 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 Estoy rojísimo No puedo hablar bien Pero Si os va a gustar este vídeo Os dejo uno por aquí Que os va a gustar también Muy bien